Porque hay momentos donde pensamos que no es solución, hay momentos donde pensamos que no tenemos salida, hay momentos quizás que tú estás pasando, donde piensas que todo se acabó, donde estás pensando que ya no hay salida, donde estás pensando que ya no hay solución a ese problema y estás viendo el problema demasiado grande. Dios te dice, mira, dile el problema, que grande soy yo. Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión y este es tu segmento saliendo del anonimato, quien te habla el evangelista Antonio Hernández y en esta ocasión yo quiero darte una palabra de Dios que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, que te haré yo, declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas, vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te pido que rompas las cadenas en este momento para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y Amén. En este momento yo quiero hablarte unos minutos con el tema La unción no muere. La unción no muere. Y quiero empezar diciéndote que cuando Dios quiso llevarse o quiso levantar al profeta Elías, Dios le dice a Elías que unja a Eliseo para que lo sustituya en su lugar como un profeta. Y me llamó esto la atención porque en ese tiempo existían lo que eran las escuelas de los profetas que eran como institutos donde se les enseñaba a los jóvenes acerca de la ley y de cómo escuchar la voz de Dios y de cómo profetizar. El propósito de las escuelas de los profetas era producir la renovación profética de tal forma que lo profético nunca muriese o que nunca muera. Pero me llama la atención y es que Dios no escoge a ninguno de los hijos de los profetas para que sustituya a Elías, sino que Dios le dice a Elías que escoja a Eliseo, a alguien que estaba en el campo con bueyes, que escoja a un campesino para que lo sustituya en su lugar como un profeta. Y cuando este hombre es escogido por Dios, cuando Elías le tiene el manto, este hombre mata los bueyes que tiene, se despide de papi y de mami y empieza a seguirle atrás al profeta Elías. Quizás usted piensa que la unción a Eliseo le cayó de la noche a la mañana. No, según los expertos dicen que alrededor de 16 años estuvo Eliseo sirviéndole al profeta Elías para que el manto de la unción caiga sobre él. Porque hay gente que piensa que recibir la unción es de la noche a la mañana. No, hay un camino que hay que recorrer de sacrificio y de servicio al hombre y a Dios para que usted pueda ser investido de la unción que Dios tiene para usted. Y la Biblia enseña que después que la unción cae sobre la vida de Eliseo, este hombre no vuelve a ser el mismo. El hombre se comporta diferente, el hombre habla diferente, el hombre camina diferente. Porque no me diga que tú tienes la unción de Dios cuando tú sigues caminando igual, cuando tú sigues hablando como los demás mortales. No puedes seguir de la misma forma si la unción está sobre ti. Porque una de las cosas que hace la unción de Dios cuando cae sobre alguien es que lo cambia, es que lo transiciona, es que lo lleva a nuevas dimensiones donde este hombre ya no se comporta igual, ya no habla igual, ya no camina igual. Y esto pasó con el profeta Eliseo, que este hombre después de recibir la unción, el hombre usted se da cuenta cuando usted estudia la Biblia que el hombre toma una actitud diferente, toma una posición diferente, toma un pensamiento diferente, porque el hombre sabe que sobre él está reposando algo que es superior a él mismo. Se llama la unción de Dios sobre su vida. Y cuando este hombre recibe la unción, entonces este hombre pasa a ser la voz de Dios en el pueblo de Israel. Pasa entonces el hombre a ser la representación de Dios en el pueblo de Israel. De tal forma que todo el que tenía un problema, que todo el que tenía una necesidad iba a donde estaba el profeta Eliseo. Porque ellos entendían que el profeta Eliseo podía darle la solución al problema que él tenía. En una ocasión los profetas tenían hambre y están haciendo un guisado, pero en medio de este guisado alguien gritó, hay muerte en la olla. Eliseo dice que buscó harina y le esparció en la olla donde estaban haciendo el guisado. Y dice que hubo sanidad en medio de esta comida. Porque este hombre lo que hacía, lo hacía guiado por el Espíritu de Dios y la unción que posaba sobre su vida. En una ocasión que querían matar, hacer una invasión al pueblo de Israel. Y este hombre dice en la Biblia que le decía a la reina de Israel, mira en tal lugar, estará al campamento de los sirios, no te muevas de este lugar. Porque Siria quiere invadirte y quiere matarte. Y cuando enviaban, dice la Biblia, que así como el profeta decía, las cosas eran hechas. ¿Por qué? Porque el hombre tenía un nivel de revelación que fue dado por la opción que estaba posando sobre su vida. Pero en esta ocasión, la Biblia nos enseña que una mujer, de las mujeres de los hijos, de los profetas, clamó a Eliseo. Note que esta mujer, su esposo anteriormente, también era un vidente, era un profeta que hablaba de parte de Dios, que profetizaba de parte de Dios. Y dice a él que esta mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clama a Eliseo. Y cuando estamos en el clama a Eliseo, el clamor de ella es un clamor de desesperación, es un clamor de angustia, es un clamor de llanto. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que su esposo había muerto. Y cuando su esposo muere, le deja una deuda, la deja endeudada. Y en aquel entonces, cuando alguien le debía a un endeudor, si no tenía cómo pagarle económicamente, de la forma que había que pagarle, era tomando a sus hijos como esclavos, durante siete años, para que pudiesen pagar, con trabajo y como esclavos, verdad, la deuda que sus padres habían dejado. Y esta mujer sabiendo de esta ley, no va a permitir que el deudor se tome a sus hijos como esclavo. Porque ella dice, yo no puedo permitirle que se lleven el fruto de mi vientre como esclavo. Porque a ella entendía que lo que ella dio a luz, no podía permitirle al diablo que lo tome como esclavo. Y así como esta mujer, tú tienes que pararte en la brecha por tus hijos, por tu matrimonio. Tú no puedes permitirle que lo que Dios puso en tus manos, Satanás lo tome como cautivo. Tú no puedes permitirle que lo que Dios te entregó, Satanás lo quite de tus manos. Y esta mujer le dice, deseo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso, dejó baño de estas palabras, este hombre amaba a Dios. Este hombre servía a Dios. Sin embargo, dejó una deuda en su hogar. Y cuando deja la deuda en su hogar, la mujer va desesperada al profeta Eliseo para que Eliseo le diga o le dé la solución o le solucione el problema que ella tiene. Quizás en la mente de esta mujer está para que Eliseo quizás les reúna una ofrenda y verdad, y le sal de la deuda que esta mujer tiene. Pero lo que esta mujer no sabe es que el minuto más tarde o día más tarde ella está a punto de experimentar uno de los milagros más grandiosos que pasó en toda la historia de la Biblia y que es que el aceite se iba a multiplicar. Pero ella no lo sabe porque la mentalidad de ella está viendo al profeta para que el profeta quizás le dé dinero para solucionar el problema que ella tiene. Pero cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que el profeta no tenía recursos humanos. El profeta defendía en su totalidad a Dios. Y cuando esta mujer va donde Eliseo Eliseo dice mujer, ¿qué te haré yo? En nuestra palabra yo no tengo cómo solucionar el problema que tú tienes. Sin embargo, dime qué tú tienes en casa porque en casa tú tienes que tener algo con lo cual tú debas desaltar la deuda que tú tienes. Y esto me impresionó porque a veces estamos buscando allá lo que tenemos aquí y a veces queremos que Dios use al que está allá. Sin embargo, Dios va a utilizar al que está aquí y lo que tú tienes para salir y saldar la deuda que tú tienes. Y esta mujer le dice a Eliseo dice yo no tengo nada en casa. En nuestra palabra no tengo cama, no tengo nevera, no tengo alimento, no tengo harina, pero sabes que Eliseo tengo un poco de aceite. Y dice la traducción de la Biblia K2 que esta mujer le dio al profeta y a Eliseo tengo un chin de aceite con el cual me unjo a pesar de la presión que me mete el acreedor yo me sigo ungiendo y esto me llama la atención y es que hay gente que a pesar de sus debilidades, que a pesar de sus guerras, que a pesar de sus ataques ellos siguen buscando la unción que a pesar de que están bajo ataque, de que están bajo guerra, ellos siguen ungiéndose, ellos siguen buscando a Dios, ellos siguen acabando de Dios porque sabes que si hay algo que el diablo le tiene miedo es que tú buscas la unción de Dios, el diablo no le teme a los títulos, el diablo le teme a que tú buscas a Dios, el diablo le teme la unción de Dios en la vida de alguien y eso es lo que el diablo está intentando desde que tú descubras que hay algo pequeño que está en ti que va a terminar siendo algo grandioso, que hay algo pequeño en ti que se va a convertir en una fuente que se va a convertir en una fuente que te va a sacar del anonimato donde tú estás, que te va a sacar de la crisis en la que tú estás, esta mujer dice, bueno mujer, pues tú tienes la solución al problema que tú estás enfrentando porque hay momentos donde pensamos que no hay solución, hay momentos donde pensamos que no tenemos salida, hay momentos quizás que tú estás pasando donde piensas que todo se acabó, donde estás pensando que ya no hay salida, donde estás pensando que ya no hay solución a ese problema y estás viendo el problema demasiado grande, Dios te dice, mira, dile el problema que grande soy yo, dile el problema que grande soy yo y la palabra que está en mi boca porque así como esta mujer hay muchas personas que están desesperadas como esta mujer hay muchas personas que están en angustia como esta mujer hay muchas personas que están enfrentando momentos difíciles así como esta mujer hay muchas personas que el diablo los está atacando como esta mujer hay personas que están desesperadas como esta mujer hay muchas personas que están en angustia como esta mujer pero sabes que si tú escuchas a Dios Si tú prestas atención a la voz de Dios, ¿sabes qué? Ese problema se irá, esa batalla se irá. Si tú prestas atención al dicho de su boca, ¿sabes qué? Dios te dará las indicaciones, Dios te dará las revelaciones para tú salir de esa circunstancia en la que tú estás viviendo. Si tú prestas atención al dicho de la voz de Dios, te vas a dar cuenta que el problema que tú veías como grande se va a tornar pequeño, porque cuando tú escuchas a Dios, Dios te da fe y la fe hace que tú veas las cosas como Dios las ve y como Dios las ve, las ve pequeñas, las ve diminutas. Cuando tú escuchas a Dios, Dios te va a impartir fe y la fe hará que tú veas el problema muy pequeño y a Dios demasiado grande y Dios está levantando gente y lo está activando con la fe para que entiendas que el problema no es el grande, que el grande se llama Dios en este tiempo y en todos los tiempos. Y aquí la vida enseña que el liceo le da la indicación a la mujer para que la mujer pueda, verdad, salir del problema en la que ella se encuentra. ¿Cuál es la indicación? Le dice el liceo, mira mujer, vamos a hacer algo o tú tienes que hacer algo que escucha con atención lo que te voy a decir. Dime liceo, busca vasija prestada de todos tus vecinos, vasijas que sean vacías y que no sean pocas. Número uno, yo me pude dar cuenta que esta mujer era una mujer de buena reputación y de buen testimonio en el sector donde ella vivía. ¿Por qué? Porque tenía que buscar vasija prestada y los vecinos tenían que reconocer que esta mujer era una mujer que había andado íntegramente ante Dios y delante de ellos. Número dos, las vasijas tenían que estar vacías, aleluya. Número tres, las vasijas tenían que ser muchas, no pocas, porque Dios va a llegar hasta donde llegue tu fe. Si esta mujer buscaba dos millones de vacías, dos millones de vacías Dios llenaba, porque Dios llega hasta donde llegas tú. Dios no tiene límite, pero tú lo puedes limitar. Por eso Dios te invita a que tú le creas por cosas grandes, por cosas numerosas. Dios no es un Dios pequeño, Dios no es un Dios escaso. Por eso la Biblia enseña allá en Isaías, Dios es Isaías, extiende las cortinas de tus habitaciones, porque te extenderá a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu ascendencia habitará tierra. No seas escasa. En otras palabras, tienes que creer a Dios por cosas grandes que van a pasar en este año que está comenzando. Tú tienes que creer a Dios por tu familia, tienes que creer que Dios lo va a salvar, que Dios lo va a libertar. Tienes que creer por cosas grandes que van a empezar a ocurrir en ti. Hay milagros que tú nunca habías visto que vas a empezar a experimentar en este nuevo tiempo. Hay milagros de Dios que vas a empezar a manifestarse en ti. Y hay cosas, dimensiones en Dios que tú vas a empezar a vivir. Y hay dimensiones en las cuales Dios te va a meter. Hay dimensiones en las cuales tú vas a empezar a caminar. Porque Dios te va a llevar de dimensión en dimensión, de gloria en gloria, de transición en transición. Porque Dios te está activando y Dios te está elevando a nuevos niveles para que tú comprendas, para que tú entiendas que Dios es más grande de lo que tu mente finita pueda entender. Y que hay cosas en Dios que tú no conoces y que las vas a empezar a conocer. Quizás tú estás esperando que Dios te supla por una vía y Dios te va a suplir por otra vía. Porque Dios es grande y Dios es poderoso. Y Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo moverse. Y Dios sabe cómo suplirte. Por lo tanto, tú tienes que estar a la expectativa de... No, tú no sabes cómo lo va a hacer. Pero tú tienes que estar a la expectativa de que de alguna forma Dios lo va a hacer. Así como lo hizo con esta mujer. Y aquí la Biblia dice que el Iseo dice, busca vacías, prestadas, no pocas. Y enciérrate. Las indicaciones del Iseo eran correctas. Vacías, prestadas, vacías, no pocas. Y enciérrate con tus hijos. ¿Con qué? Con tu problema. Enciérrate en tu casa. Donde nadie te ve. En tu habitación secreta. Donde solamente Dios tiene acceso a ese lugar. Aleluya. El acreedor quiere llevarse a tus hijos como esclavo. Pero ¿sabes qué? No le permita al acreedor que se lleve lo que Dios puso en tus manos. No le permita al acreedor que se lleve lo que Dios depositó en ti. No le permita al acreedor que se lleve el fruto de tu vientre. No le permita al diablo, a los demonios, que se lleven lo que Dios te depositó. No le permita cuanta gente le están dando terreno a Satanás. De que destruya su matrimonio. De que acaba con su hogar. No le permita eso al diablo. Pelea por tu territorio. Pelea por tu familia. Pelea por lo que Dios puso en tus manos. Pelea por eso que Dios te encargó. Vamos, vamos. Actívate en este momento. Y enciérrate. Este es el año donde tienes que encierrarte. Este es el año donde tienes que meterte con Dios. Hay que buscar a Dios como nunca. Hay que encerrarse con Dios como nunca. Porque lo que te va a garantizar a ti en tus pies. Es vivir una vida de rodillas ante Dios. Lo que te va a garantizar a ti. Que tú puedas saldar tus deudas. Es que tú busques a Dios. Los que te van a garantizar a ti. Que tú estés en tus pies ante esta sociedad. Es que tú vivas una vida para Dios. En la intimidad. En el secreto. Por eso Cristo dijo cuando tú ores. Ores en tu habitación secreta. Cierra la puerta. Y Dios que ve en el secreto. Te va a reconvencer en público. Dios te quiere reconvencer en público. Pero tú no estás buscando en el secreto. Dios te va a reconvencer en el público. Cuando tú lo busques en el secreto. Cuando tú te metas con Dios. Cuando tú busques a Dios. Es que Dios te va a recompensar en los públicos. Y esta mujer tenía un problema que la estaba presionando. Pero ¿sabes cuándo el problema se solucionó? Cuando ella se metió con Dios en el secreto. ¿Cuánta gente enfrentando problemas? ¿Cuánta gente enfrentando depresión? ¿Cuánta gente enfrentando con ansiedad? Pero ¿sabes qué? Eso se va a acabar. Cuando tú te metas con Dios. Cuando tú buscas a Dios. Aleluya. Allí en el secreto. Es donde los grandes milagros acontecen. En el secreto. Es donde las grandes manifestaciones de Dios aparecen. En el secreto. Es donde las grandes revelaciones aparecen. Allí. Allí en el secreto. Donde el hombre no te ve. Donde la gente no te ve. Allí tú sola con Dios. Allí tú vas a experimentar la mayor manifestación. Allí tú vas a experimentar la mayor revelación. Allí donde tú vas a experimentar la mayor milagro. Allí con Dios. Donde tú vas a experimentar cosas maravillosas. Cosas grandiosas en Dios. Y aquí la Biblia dice que esta mujer. Después que se encerró. El aceite empezó a fluir. El aceite empezó a multiplicarse. Dios va a empezar a multiplicar lo que tú veías como insignificante. Lo que tú veías como pequeño. ¿Sabes por qué? Porque en tus manos las cosas son pequeñas. En tus manos son insignificantes. En tus manos son pocas. Pero cuando tú lo pones en las manos de Dios. ¿Sabes qué? Dios se encargará de multiplicarlo. Porque sabes que lo pequeño en ti es grande en las manos de Dios. Y esta mujer depositó el aceite en las manos de Dios. Y la Biblia dice que cuando las vasijas estaban llenas. Ella la iba apartando. ¿Sabes qué? Estas vasijas representan tu vida. Representan mi vida. Representan tu familia. ¿Sabes qué? Dios no te va a apartar. Hasta que tú no estés lleno. Dios no te va a enviar. Hasta que tú no estés lleno. Por eso Cristo le da a sus discípulos. No salgan de Jerusalén hasta que no sean vestidos del poder de los hartos. Hasta que tú no sean vestidos del poder de Dios. Dios no te puede enviar la misión. Hasta que tú no seas revestido del poder de Dios. Tú no puedes ser enviado. Aleluya. Porque lo único que te va a garantizar. Que tú tengas victoria en esta vida. Es que tú estés lleno del aceite del santo. De que tú estés lleno de ese aceite. Es rebosante. Aleluya. Y esta mujer. ¿Sabes qué? Ya se fue. Pasó. De ser la más pobre del barrio. La ciudad. A ser la más rica. Y la más próspera. Yo profetizo en el nombre de Jesús. En este tiempo. Que tú vas a vivir una transición de vida en ti. Que tú vas a pasar. De ser el miserable. De ser el que da lástima. De ser el pobre del barrio. A ser el más próspero. Si tú obedeces al profeta. Si tú obedeces a Dios. Dios te sacará del anonimato. Y Dios te sacará. De esa circunstancia. Que está viviendo. Yo profetizo en este momento. Que tú dejarás. De dar lástima. Dejarás. De darle miseria. Dejarás. De darle pobreza. Y te vas a convertir. En una gente próspera. Porque Dios te levantará. Cuando tú te metas. En el secreto con Dios. Vas a empezar. A ver aceite fluir. A ver milagros acontecer. Prepárate. Para tu. Abba. Sanda. Quima. Abba. Sanda. Prepárate. Para vivir nuevos niveles. Prepárate. Para vivir nuevas dimensiones. Prepárate. Para ver cosas grandes en Dios. Prepárate. Para ver manifestaciones de Dios. Prepárate. Para ver lo que Dios tiene para ti. En este tiempo. Es el tiempo. El cumplimiento. Donde el aceite. Va a empezar a fluir. Prepárate. Porque Dios se va a encargar. De saldar tus deudas. Prepárate. Porque tú le vas a pagar. A esos acreedores. Que te están presionando. Y sabes que. Lo que el diablo. Se quiere llevar cautivo. No se lo vamos a permitir. Porque le vamos a saldar. Vamos a saldar. Aleluya. Y esos hijos tuyos. Van a ser salvos. Van a ser libertados. En el poderoso nombre. De Cristo Jesús. Y sabes que dijo esa mujer. Vende el aceite. Y paga a tus acreedores. Y vive de lo que quede. Aleluya. Lo que tú piensas que es insignificante. Tiene gran significado para Dios. Y Dios está dispuesto. En este tiempo. A hacerlo contigo. Dios quiere levantarte como una profeta. Dios quiere levantarte como un profeta. Dios quiere levantarte como un hombre de Dios. Pero tú tienes que meterte en el lugar. Que Dios quiere que tú estés. Padre. En el nombre de Jesús. En este momento. En este tiempo. Yo clamo por todas personas. Dios. Que en el 2021. Perdió el aceite. Que en el 2021. Perdió la unción. Que en el 2021. Perdió la búsqueda. Mancho. Personas que perdían la intimidad. Personas que perdían el aceite. Y el depósito de Dios. En este año. Vuelve. Y enciérrate. Que hay aceite. Para que pueda fluir. Enciérrate con Dios. Y vas a ver. Como las cosas empiezan a acontecer. Como las cosas empiezan a pasar en ti. Vamos. Hoy es el tiempo. De activación. Padre. Que en el nombre de Jesús. Yo oro por ellos. Yo clamo por ellos. Para que el aceite de la unción de tuya. Dios mío. Sea devuelta sobre tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. No olvides suscribirte. A esta plataforma de silencio cristiana. Tu segmento saliendo del animato. Dios te bendiga.